La realidad de Cacaries, mirando sus propios videos. Hola mis horóscopos, espero que estén de maravilla, donde quiera que estén escuchando mi voz. Yo soy Aries y ahorita vengo a hacer algo que me han pedido, muchas personas me han pedido de cómo hacer, cómo reportar un canal, específicamente quién reportar el canal, ya saben de quién puse la mierda mayor y del asqueroso del... ¿Qué tanto chingas, Licha? Bueno, Licha, ¿cómo estamos, Licha? No estoy bien, se me fue la voz y tampoco puedo escuchar. Ajá, bueno, sí, ¿qué quieres, Licha? Tú dime, Licha, ¿qué pasó? Ah, es que se me fue la voz, Licha, no puedo hablar mucho. Escucho, ¿qué quieres, el dinero? Licha, no he podido ahorita mandarte el dinero porque pagué una multa de mi hermano el sacerdote y está en problemas, tuve que mandar a mis primos, los abogados, a que lo sacaran allá en el Vaticano, Licha. Ahorita estoy bien gastada porque también pagué la casa, el pago de mi penthouse, porque acuérdate que me cambié, ahorita estoy aquí en Hollywood, ya no estoy allá en Beckerfield. Sí, sí, ¿me entiendes, Licha? Ay, Licha, es que no puedo hablar, Licha. No, no, no puedo hablar. Háblame despacito. Háblame bonito, Licha. Sí, Licha, ya te entendí que quieres tu dinero, Licha. Yo sé, Licha, Licha, yo no tengo la culpa, Licha, de los problemas que estén pasando allá en el Pochote. No tengo la culpa, Licha. ¿Entiende? No puedo hablar. Háblame bonito y despacito. Ay, Licha, compréndeme, no puedo hablar. Estoy afónica. Es que trabajé mucho con mi voz. Por eso no puedo hablar, Licha. Pero no tengo ningún problema. Sí, Licha, yo te mando el dinero, Licha. Pero mándame toda la información del Pochote. Bueno, tú no entiendes, Licha, chingada madre, que estoy afónica con una chingada. Te estoy diciendo, Licha, que me hables bonito. Cántame bonito. No he podido dormir, Licha. Cántame bonito, Licha. Ah, bueno, bueno, bueno. Ay, perdón, Licha. Pensé que eras el Jorge. Pensé que eras el Notirancho. No, no, no. Licha, perdón. Es que, Licha, ando desvelada. He trabajado mucho, Licha. He trabajado mucho, Licha. Pero entiende, Licha, que el dinero te lo voy a mandar, Licha. Espérame, te voy a poner aquí abajo porque estoy cocinando. Y tengo que estar probando la comida. Porque mi criada, o sea, Toñita, no está, Licha. Y tú sabes cuánto es pagar, Licha, una criada que me venga a cear mi casa, que me tenga mi casa bien ordenada, Licha. Tú qué vas a saber, Licha, ¿verdad? Tú no sabes nada, Licha, ¿ok? Solamente si quieres un abogado, Licha, te puedo mandar a mis primos. Si necesitas a un juez, te puedo mandar a mi tío. Si ocupas a alguien más, tú dime, Licha. Yo tengo de todo. Tengo también de inmigración, Licha, ¿ok? Si necesitas para que le arreglemos los papeles a Epifanio. Tú también me dices, Licha, ¿ok? No te preocupes, Licha, ¿ok? Pero ¿sabes qué, Licha? Ya me cansé, Licha. Háblame bonito, Licha, por favor. Sí, Licha, pero yo no tengo la culpa, Licha, que tu familia se la esté cargando la verga, Licha. Sí, entiéndeme, ya te hablé que te voy a mandar tu dinero, o sea, tu feria. Pues más que vale que me mandes el dinero, porque si no le voy a decir a Epifanio que tú eres la desgraciada, que me estabas sobornando, que nunca me mandaste ni un pinche dinero, ningún puto dinero me enviaste. Y le voy a decir a Epifanio que te despotrique y que te saque toda la calabaza y junto al Notirrancho también se van a enterar que tú eres la única desgraciada que me estabas jugando chanchullos. Y esto no se va a quedar así. Vas a ver, Calabasaries, vas a ver lo que me acabas de hacer, lo vas a pagar con creces. Eres una desgraciada, eres una bocona chismosa y ante todo mentirosas, mendiga, porque tú dijiste que me ibas a pagar un cierto porcentaje de los pendejos videos que gracias a mí tienes muchas reproducciones, gracias a mí a que te paso la información del pochotis, tú tienes muchas ganancias, mendiga. Y por eso vas a estar así desgraciada. ¿Crees que no me he enterado de Epifanio lo que ha dicho de ti? Que tienes unos grilletes en las patas y que no tienes ni que caerte muerta, desgraciada. Por eso nunca das tu cara, mendiga. Nunca das tu cara, por eso nunca sales en cámara. Porque estás maldita, porque eso es lo que eres. Eres una asignada muerta de hambre. Porque si no me mandas el dinero en 24 horas, le voy a llamar a Epifanio, le voy a pedir perdón y le voy a decir también al Noti Rancho para que se enteren todos, desgraciada, que tú eras la que estabas sobornando a mi mendiga. Y de mí te vas a acordar. Vas a ver, de mí te vas a acordar porque te vamos a sacar toda la calabaza. Te doy 24 horas, calabazaries, que me mandes el mendigo dinero. Porque no voy a permitir que tú estés tragando con manteca mientras yo tengo aquí unas chuletas todas podridas. No tengo ni que tragar porque a mí no me ve nadie, desgraciada. Pero gracias a mí tú estás tragando con manteca, maldita chuletón, estás comiendo. Pero te voy a decir otra cosa. Todo lo mal habido se te va a hacer calabaza. De mí te vas a acordar, calabazaries. De mí te vas a acordar que todo lo mal habido se te va a hacer cagada. Vas a ver. Y de mí vas a saber muy pronto. Te voy a mandar a los malillas para que te descuagaringen y te den por el chiquito. Vas a ver. Te voy a mandar a mi sobrino Michi a que te meta el balazo en las nalgas. Y también te voy a mandar a Candy a que te pegue tus piedrazos bien en la cabeza para que te remate y te deje toda descuagaringada o más loca de lo que ya estás desgraciada. De mí vas a saber muy pronto. Esto no se queda así. Por eso soy Benítez y vas a ver que con los Benítez no te vas a meter jamás, maldita. De mí vas a saber muy pronto. Y esto lo tiene que saber también el guache. Y también lo va a saber Pacquio. Paco también lo va a saber y te lo va a mandar a que te descuagaringe y te viole, desgraciada. Porque es lo que andas buscando. Andas buscando un hombre que te saque los ayocotes, mení. Bom, vamos a ver.